Ya estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción y seguimos platicando con el licenciado Bernardo García García, abogado especialista en derecho familiar y en derecho civil. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de la pensión alimenticia y derechos de la mujer. Yo quisiera además compartirles nuestras redes sociales para que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario con respecto a este tema, pues nos lo hagan saber. Nuestro correo es mamá arroba pctv punto mx. Nuestra página de Facebook, Mamá en Construcción y nuestro Twitter es arroba mamá en TBC. Y bueno, seguimos platicando un poquito acerca de la pensión alimenticia. Tenemos como muchísimas dudas, ¿no? Nos estabas, por ejemplo, comentando hace unos minutos que el hecho de que, más bien, que no se necesita que haya un matrimonio civil siempre y cuando los hijos estén registrados con el apellido tanto del padre como de la madre para poder exigir una pensión alimenticia. Detallitos así, tenemos como más dudas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar esta pensión alimenticia una vez que te la otorga el tribunal? Bueno, aquí la respuesta sería doble, tanto para los hijos como para la madre. Hay que partir de la base si hubo o no matrimonio, incluso si ya están divorciados. En ese caso, la madre tiene derecho a recibir pensión alimenticia por un lapso igual al que haya durado el matrimonio. Ok. En el caso de que no hayan estado unidos en matrimonio y solamente haya sido un concubinato o como también se le conoce unión libre, es lo mismo, el tiempo que haya durado la misma. También hay que considerar que el concubinato se configura una vez que han transcurrido dos años viviendo ininterrumpidamente como pareja o se configura antes de estos dos años si viviendo constantemente tienen un hijo antes de esos dos años. Si cumplen esos requisitos, se configura el concubinato y de ahí se comienza a computar el tiempo que tiene derecho a recibirlos. Si vivieron diez años o un dos, pues será por un lapso igual. Ahora, para los menores de edad, evidentemente, mientras sean menores de edad, hasta que cumplan dieciocho años, tienen derecho a recibir alimentos. Ya aquí no importa mucho si se dedican o no a estudiar. Pero una vez que cumplen dieciocho años, pueden continuar percibiendo una pensión alimenticia de sus acreedores, del padre o de la madre, de uno o ambos, hasta que concluyan sus estudios universitarios. Una vez concluidos estos, cesa, ya no incluye, digamos, una maestría o un doctorado. En promedio, una carrera universitaria concluye cuando tienen veintidós, veintitrés años. Hasta ahí cesa la obligación alimentaria y el derecho de recibirlos de los hijos. Y me imagino que se tiene que comprobar, pues, de alguna manera los estudios del niño, ¿no? Porque a lo mejor está reprobando o algo así. ¿Hay algo ahí que sea necesario comprobar, comprobarle al padre, pues? Sí, en principio es suficiente con una boleta de calificaciones. En la universidad dan sus tiras de materias, con eso es suficiente. En cuanto a calificaciones, la legislación tampoco establece que necesiten mantener... ¿Cierto promedio ni nada por el estilo? No, nada. Pero sí hay algunos criterios emitidos por los máximos tribunales del país en donde dicen que las calificaciones al menos tienen que ser aprobatorias. Ahora, si el joven deja de estudiar en cualquier momento, en ese momento también corta la pensión alimenticia, en ese momento pierde el derecho de recibirla. Ok. Tiene que mantenerse estudiando constante, no puede tener 20 años y darse de baja dos años y regresar dos años después. Tiene que ser constante en sus estudios y terminarlos a una edad adecuada. Si la carrera dura cuatro años, más o menos en ese tiempo tiene que concluirla. Ok. Ahora, con respecto a la cantidad, no existe una cantidad específica. Se maneja más bien como por porcentajes, ¿no? Que puede ser entre el 10 o el 50%, dependiendo del salario que perciba el... el... quien va a pagar la pensión, digamos. El deudor. El deudor. Ajá. Más o menos es acertado tu... tu comentario. Ajá. Sin embargo, como bien dices, en el código no hay un tabulador, no hay algo, algún artículo, algún precepto que establezca qué porcentaje o qué cantidad le corresponde a cada creedor alimentario. Es aquí donde hay un artículo que da las bases para... en ese artículo, de un modo u otro, está en todos los códigos del país y dice más o menos así. Los alimentos se entregarán de acuerdo a las necesidades de quien deba recibirlos y a las posibilidades de quien deba entregarlos. Entonces, eh... pero sin embargo, los tribunales tienen más o menos un tabulador, que es el uso común por hijo, e incluida la madre, es más o menos del 15%. ¿De tu sueldo? Del salario. Ajá, del sueldo que percibe el deudor. El deudor que comúnmente es el padre. Por hijo. Por hijo. Ahora, eh... en la actualidad las familias se componen básicamente de padre, madre y uno o dos hijos. Parten de esa base. Hay familias que también tienen cinco hijos. En ese caso, no se le va a dar 15% a cada hijo porque ya no le queda nada al padre. En esos casos, dependiendo de las circunstancias del caso, se le puede dar incluso un 40, un 50%. Pero es dependiendo de las circunstancias de cada caso. Ok. El 50% es el tope, digamos. No hay tope. Ah, no hay tope. O sea, sí se podría ir más arriba del 50%. Puede ser un poco más. Sí. Eh... hay que tomar en cuenta las necesidades de los... Ajá. De los acreedores y las posibilidades del padre. Ajá. Es... es práctica común que se sea a través de vía descuento porcentaje. Pero también puede realizarse mediante una cantidad fija. Pueden ser diez mil, veinte mil, treinta mil pesos mensuales que se van incrementando de acuerdo al... a como lo pacten en el juicio. Ok. ¿Cuáles serían como las causas por las que se podría retirar la pensión alimenticia? Adicional a que a lo mejor ya cumplió el periodo que se había indicado, como es... como lo comentabas, que es el mismo tiempo que estuvieron casados, es el tiempo que ya se le dio esta pensión. ¿Por qué otras razones se podría retirar la pensión alimenticia? En el caso de los hijos, mientras sean menores de dieciocho años, no pueden perder su pensión alimenticia. Ok. ¿No la pueden perder? No. Ni aunque muestren actos, no sé, por llamarle... Ni gratitud. ...de drogadicción y cosas así. Puede ser un... un caso, pero son... Rarísimos. ...son eventuales. Ajá. Algún caso tal vez podría ser, si se emancipan, contrayendo matrimonio. Ah, ok. Eso es en el caso de los hijos. Que ya salen de la casa, entonces... Para hacer una vida propia, ya perderían el derecho de los alimentos. Ajá. En el caso de la madre, como bien dices, si ya transcurrió un periodo igual por el que estuvieron casados, termina. Ajá. Pero también puede terminar si se emancipan en matrimonio con otra persona. Ajá. En ese momento también cesa su derecho de alimentos o incluso si contrae concubinato. Ajá. Sí, esto está muy interesante. Tengo más preguntas, pero tenemos que irnos a un pequeñísimo corte. Ahorita regresamos. Estamos hablando acerca de pensión alimenticia y derechos de la mujer con el licenciado Bernardo García García. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.